Pero mientras estabas en la fábrica, o sea, de trabajar, de la fábrica, estabas actuando. Estaba actuando, iba al... Sin cobrar. Sin cobrar, no, 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 sin cobrar. Yo iba, trabajaba, regresaba, hasta que ya determinadamente, o sea, ya fijamente, vi enfocado un poco más mi trabajo, mi profesión. Y ya, desde la fábrica, desde el croquetas, esas cosas. Yo cocinaba en el Pando Ferrer, también lo he dicho en varios... ¿Eres cocinero? Sí, fui cocinero en el Pando Ferrer. ¿En el hospital? En el hospital Pando Ferrer, estuve ahí. ¿En serio? ¿Antes de hacer la novela? ¿Antes del eco de las piedras? Ah, del eco de las piedras. Nadie, déjame ponerle una cuñita ahí. Si eres cocinero, ¿por qué no aprovechamos? ¿Y que un día venga a cocinar? Claro. ¿Por qué no vienes un día y cocinas aquí en vivo? Perfecto. No, y aquí sí tienes para cocinar. Bueno, sí. Nadie, pero es un compromiso, eso está hecho. Bueno, ya, aquí está hecho. ¿Me puede decir con qué hacían las croquetas? Chicos, miren, tú sabes que en otro día yo estaba escuchando que explotaban las croquetas. Sí, explotaban. La croqueta que explota es por falta de aceite y demasiada agua. Está clarísimo. Falta de aceite y demasiada agua. Demasiada agua. ¿A la hora de? De freírla. De freírla. Hay quien le reventaba las croquetas en la boca. Ajá. ¿Y por qué? Yo conocí casos de personas que le reventaron las croquetas fritas. Por falta de aceite y exceso de agua. Y exceso de agua. La falta de aceite. ¿Sabes por qué? Y el exceso de agua para que la masa aumente. ¿Y? Ah, porque le echan agua a la hora de cocinarla. Claro, la masa, eso tiene un proceso, la masa tiene un proceso de cocinarla donde se hace, viene con un tanque, con condimento, con el aceite ya incluido, pero tú sabes que el aceite, cuando tú lo echas en un líquido, el aceite sube y el otro baja. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando quiero decirlo, no sé si lo hace o no. Al faltarle aceite, lo que queda abajo. En llevarse el aceite y le deja agua abajo. Y entonces, ¿cómo que eso se hace la masa? ¿Entiendes? En este momento, acaba de ser revelado el misterio, el misterio de la croqueta explosiva. Y lo acaba aquí en vivo, en la casa de Maca, de contar el actor Vladimir Villar, que mucha croqueta que preparó en la fábrica de croquetas. ¿Sabes cuántas pailas yo paleté ahí en la fábrica de H14? Hay muchísimos años más. ¿Cuántos años trabajaste ahí? Ahí estuve dos años. ¿Dos años? Estuve dos años ahí. Llegué a ser jefe de cocina ahí, por buen tiempo, pues bueno, me lo gané por el trabajo. ¿No le faltaba croquetas barrio, no? ¿Había que luchar? ¿Había que luchar? ¿Había que luchar? ¿Había que luchar? Oye, me luchó la de, llegó la de mil, pregúntale si tiene croquetas. Me tocaba en la punta y me decía, no hay nada por ahí. Yo sí, sí, dame una vuelta que después lo tengo por ahí. Caray, hoy no tenemos croquetas, pero tenemos una de milita frita. ¿Qué te apetece? Ahora, ahora, voy a meter ahora. Estaba viendo ahí, está, tiene buena pinta. Ponte cómodo, ponlo acá, acá. Sí, Vladi, ponlo acá. Sí, Vladi, oye, Vladi. Hermano, eso es por falta de demasiado agua y poco aceite. Bueno, quedó develado el misterio de la croqueta explosiva. Siempre uno se pregunta, pues el actor Vladi Piviak ya contó por qué la croqueta explosiva. Se va el aceite, se va el aceite y queda el agua. Se va el aceite y queda el agua. Bueno, aquí no dejo de compartir. Tenemos a nuestro querido amigo que le agradecemos muchísimo al conero y asociado que nos está apoyando siempre. El Public Adjuster está ahora mismo ahí si usted quiere contactarlo porque tiene una casa o tiene un negocio propio y tiene daños en el techo o tiene filtraciones o le explotó una croqueta mientras cocinaba y le cogió fuego en la casa, se quemó. Bueno, tiene que llamar al conero al 305-606-1000 y él va a conseguir su dinero porque él va a encargarse de reclamarle al seguro. Pero lo que sí podemos estar seguros hoy es que comparte y comparte porque se va a enterar de muchas cosas más con nuestro querido Vladimir Villar que estamos de verdad acá en la casa de Maca súper contentos con su presencia porque lo estábamos esperando hace mucho tiempo y finalmente llegó hoy. Maca tiene un par de preguntas para ti y personas que están escribiendo en el chat antes de continuar con lo que sí. Voy a empezar, dice, Maite Vigil, dice, nuestros actores indiscutiblemente son grandes. María de la Rúa, wow, qué tremendo actor. Anai Contreras, hoy puse una alarma a las 8 y media para no perderme el espacio. Dice Mercedes Rodríguez, todavía Vladimir está con el negocio de los paris. Sí. Ok, de eso vamos a hablar después. De eso vamos a hablar después. Dice Giselle Martín, un mangón es Vladimir. Gracias mi amor, gracias mi vida. Un besote para ti. Ernesto de Llorente, muy buen actor y excelente persona. Michael Morales, Cuba ha creado muy buenos actores a pesar de todas sus cosas. Lai, tú sabes, en estos espacios hay algo importante, es esa gente que está ahí mirándonos. Exacto. Eso es lo más importante, que además tienen el espacio de chat, donde te dicen cosas como estas que te voy a leer. Dice, tan bello siempre. Gracias desde Tampa. Muchos saludos. Vladimir, lo más grande. Aracelis Herrera. Dice Aracelis Herrera. Vladimir, tendrás siempre un buen lugar entre los actores cubanos, uno de los rostros más bellos. Eric Concepción nos dice, gracias por todo esto. ¿Cuánto necesitamos recuperar esto en Miami? Dice Raydey García. Aracelis no te va a ejerizar, Jean-Michel. ¿Qué? No, usted dice, Jean-Michel Aracelis no te dice. Me imagino que es por la presencia de Vladimir. ¿Tú sabes? No, no, fue cuando dije lo de Ileana, que dije, no, que dije, estoy erizado. Auli Fernández dice, muy buen actor. Dice Madaly Álvarez, Vladimir otro que se veintísimo actor. Dice Aracelis Herrera. Me está comiendo muchos juguetes, Vladimir. Y se ríe. Dice Reyniel Guzmán. Guau, no sabía que él estaba fuera de Cuba. Dice Maribel Ramírez. Buenas noches, feliz noche para ustedes. El homenaje al Correo Garín fue estupendo. Y ahora, además, me encuentro con Vladimir Villar. Muchísimas bendiciones. Me encanta todo lo que hace. Y nos habla desde mi chiva. Dice Rosario Rodríguez. Por favor, qué buen actor. Él me encanta, es todo un hombre muy enamorado de sus personajes, espectaculares, sus actuaciones. Karen Reynosa. Mi mamá era la segunda administradora de esa fábrica de croquetas H14. Es Chuchi y te manda saludos. Ay, gracias. Mira lo que es una red de este. Gracias, mi vida. Gracias, un beso de grande. Dice Delia, amor. Chuchi, Chuchi, por alguna casualidad, ¿está acá o continúa trabajando? Karen Reynosa. Karen Reynosa. Karen, un beso grande. Beso de Karen. Dice Delia Morel, Vladimir, ¿sigues juntos? Ven, yo. Oye, una cosa muy interesante, muy importante, muy bonita, es que realmente uno, cuando se, uno, cuando se, se enfrasca, digo enfrascar, digo dedicarse por amor, por amor, por corazón, de verdad, al trabajo que uno hace y uno desempeña como artista. Sobre todo, sobre todo, yo creo que todo trabajo que yo he hecho en la televisión y todo trabajo que me ha tocado profesionalmente enfrentar siempre ha sido con un amor sin ser y un amor de verdad, o sea, la actuación puede recurrir a términos, quizás en algunos momentos de técnica, por sabiduría, por conocimiento, pero yo creo que lo esencial es, sobre todo, sentir, amar lo que haces y eso es lo que llega realmente al corazón de la persona. Porque decir actor, la gente debe ser, dice, bueno, actuar es cualquiera, no, actor no es cualquiera. Cuando tú realmente crees en tu profesión, eso es un respeto absoluto que tú te tienes y un respeto que le das también al televidente, al público, tanto en el teatro como en la radio. Y yo, hoy por hoy, yo le mando un beso inmenso a todas aquellas personas que tanto valoran mi trabajo como valoran también el trabajo de muchos actores, que no solamente el mío. Porque también a veces nosotros decimos, sí, guau, una escena buenísima, una novela excelente. Pero yo creo que el equipo técnico también forma parte de todo. Claro, todo lo que está detrás, el equipo, es muy importante. Nadie, vamos a dejar, déjate de seguir creyendo un poco, déjame de este otro mensaje. Dale, papá, dale, dale. Está bien, está bien. Dice, Reynier Cusman García, hace mucho que no lo veía. Dice, Joel Gómez, Vladimir Villar, el guajiro del compás del son. Y dice, Yania Pi, ¡ay, qué lindas esas naranjas, por Dios! Bueno, hay mucha gente que te quiere esto, pero yo tengo un amigo, yo tengo a un amigo, Vladi, muy especial, que está, no, ahora, ahora te vas a poner nervioso, ahora sí te vas a poner nervioso, y Joel, por favor, comparta, 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 porque esto se pone más bueno. Ahora llega un amigo especialísimo que va a estar ahí, y después llega una amiga, y lo que hay, sorpresa, comparta, Dios de mi vida. Tengo a una persona que te quiere mucho, a ti te quiere mucha gente, pero hay una persona que te quiere muchísimo, que ha trabajado contigo, que te conoce súper bien, y que te quiere dar un abrazo virtual. Muchísimas felicidades, 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 mi hermanito. Quiero agradecer públicamente a La Vida por haberme dado la posibilidad de conocerte, y estar trabajando juntos tanto tiempo, y tantas horas del día, y haber conocido no solamente al artista que eres, sino al ser humano, que gracias a Dios conociste. Muchísimas gracias, y estoy muy feliz de que estés ahí en el programa, y que todos los seguidores tengan la posibilidad de conocerte un poquitico más adentro, y de saber de tu vida, y saber de ti, mi hermano. Te quiero muchísimo. Gracias, papá. Estas son las cosas que... Estas son las cosas que pasan cuando verdaderamente dejas de ver a una persona, y tienes buen feeling, ¿no? No puedo hablar. ¿Quién es Agua? Felito es mi hermano, Felito es... Yo llevo aquí tres años en Miami, y... Déjame agua. Bueno. ¿Agua, cerveza o beijing? ¿Qué prefieres? Felito es mi hermano. Felito es una persona... Hombre, amigo, es una persona que en el tiempo que trabajamos también, cuando los viadobos, tuvimos un buen roce en esa aventura, igual lo digo de ti, tú eres un excelentísimo actor, tú eres un excelentísimo actor... Gracias, hermano. Tú eres un excelentísimo actor, tú eres una bella persona, y no porque estemos ahora en vivo, y no es porque ahora, porque eso es lo que la gente suele a veces pensar, que por la situación en la que se da esto, uno quiere hablar lo mejor posible. No, yo lo que digo, lo digo de corazón, lo digo por amor propio, y lo digo porque de verdad, y en esta casa se respeta lo que uno dice. ¿Entiendes? Y no vamos a venir aquí a decir ínfulas, ni a decir cosas por gusto, porque no tiene sentido ninguno, porque ustedes se han ganado el derecho y el respeto de que todos estos seguidores, y todos los seguidores que están, o sea, todos los que nos están viendo, valoren la calidad de trabajo que ustedes están haciendo. Felito, mi hermano, un beso y un abrazo bien grandote. Gracias. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te admiro. Tú sabes que es lo que te quiero y nada, lo bien que la pasamos, mi hermano. Nada, yo sé que la hemos pasado muy bien y algún día ojalá quisiera verte, yo quiero verte, yo quiero verte, en algún momento ya contactaremos, ya nos veremos. Mira, déjame decir algo, déjame decir algo para que veas pronto a Felu, no sé el sábado qué vas a hacer, pero te invito desde ahora a la grabación del sábado, para que pases por el set de firmación, donde vamos a estar grabando el sábado, dos capítulos de la serie que hacemos, que sale todos los jueves acá, que se llama Decides Tú, pasas por allá, allá va a estar Felu, porque te invito, yo voy a estar haciendo dos próximos episodios, y uno de esos personajes, que ya tengo el episodio, quiero que tú seas el protagonista. Ya, lo estabas pidiendo. Eso me lo voy a decir. Vale, pues te invito a que vayas el sábado, por favor, al set, para que veas a Felu. ¿A qué hora es el sábado? ¿A qué hora? Todo el día, puedes ir a cualquier hora. Yo te mando la dirección, y vamos a estar desde las 7 de la mañana, hasta las 7 de la noche, agradecido, con el amigo Franklin Forte, que vive acá, cerca en Westchester, nos prestó su casa, nos donó su casa, por ese día, para que rodemos, vamos a estar en su casa, con su familia hermosa, gracias hermano, y por allá va a estar, pasando Vladimir para ver a Felu. En el día, puede pasar a cualquier hora. En el día, por eso te pregunto, porque teníamos, tengo, ya de eso hablamos, tengo parties, tengo fiestas los fines de semana, mayormente, cargaba, por eso te preguntaba, ¿qué hora que tenía? Pero puede pasar a cualquier hora, a cualquier hora, y, me da tiempo. te invito, para los próximos dos episodios, en uno de ellos, estés, que seas el protagonista de uno de ellos, ¿vale? Gracias mamá. Dime Felu, como, imagínate, vas a tener a Vladimir, actuando en uno de los capítulos, dime. Claro que sí. Gracias mi hermano. Felu de acá hoy, eso es un milagro. ¿Qué di? Algo de Felu de acá. Lo quiero hacer, no quiero barrar la velada, que tienen con el blado, yo metiéndome con Felu de acá, y que no vale la pena, gastar balas en eso, ahora mismo. Tienen una bronca ellos. Oye, gracias mamá. No, es de que, pero te queremos, un beso. Un besote. Un besote papi. Te quiero, mi hermano, te quiero. No. No.